Hoy junté... Hay muchas cosas que... Yo guardo cosas por las dudas, como todo el mundo, me imagino. ¿Qué? Cosas por las dudas. ¿Qué? Por ejemplo, a ver qué hay aquí. Yo no entendí el verbo. Yo... Cosas por las dudas. Guardo. Ah. Verbo de... Bien distinto que el que yo pensé. Sí, sí. Yo había entendido lo mismo, pero... Bueno. Y entonces, dile. Guardo cosas por las dudas. Por ejemplo, acá hay un estuche de anteojos. Pongamos por caso que no tengan anteojos. No se los voy a sacar, que lo mire así. En vez de tirarlo, digo, bueno, lo voy a guardar... Para el día de mañana. ¿Qué soy yo? Claro. Puede pasar algo, no sé qué. Yo también, yo también. Yo, por ejemplo, voy a la pizzería, ¿no es cierto? Sí, sí. Me compro un pedazo, ¿no? Una pizzería. Una pizzería. Una pizzería. Le echamos, ¿eh? También por las dudas. Y el piolín, me lo guardo. Eh, pero... Muy bien. En el segundo cajón de la cocina. Me lo guardo ahí, bien junto a latas de pomada. Sí, sí. Eh, ganchito para poner espirales, todas esas cosas. Sí, los ganchitos. ¿Para qué? Para el día de mañana. Para, o sea... Si el día de mañana necesite... Alguien necesite alguna desesperación. Un hilo, un hilo, un hilo. Y aparezco yo. Momento. ¿Y se acuerda? Y voy ahí a guerra. Es un solo lugar. Y agarrando la de la punta, el hilo. Aquí está el hilo. Y los miro a todos con aire de reconvención. Sí. Como diciendo, ven que yo siempre pienso en ustedes y ahí sigue una larga historia. Ese momento no llega nunca, señor. ¿Eh? El momento... No me lo vi. El momento es... Alguien te pregunto. Es que nadie necesita un hilo en esta casa. Como cosa va a ver ese actor. O sea, pero nadie le necesita un hilo en esta casa. Ahí está. Es que es un hilo. Con aire, aire de actor del 48. Ahí está. El momento es en que uno sostiene el piolín... ¿Entendés? Sí. Frente a su familia y lo ofrece, no ocurre jamás. Pero además, lo que sucede, o lo que al menos me sucedió a mí, es que me encuentro con muchos objetos que no sé qué son. ¿Qué son? No vas a ver qué son. No, no. No estremelo a mí, va a ver cómo le digo enseguida. Un piolín. No, señor. O lo que sea. Claro, claro. Que son partes, partes de algo. Todo es parte de algo, señor. Resistentes. Tapitas de cosas que tienen agujeros para tornillos, que no sé qué son. ¿Para qué la guarda? Es que no sé, señor. Tapitas para agujeros para tornillos. Es linda. Está loco, que es otra cosa. No, y espere, no lo quiero tirar porque digo, después... Claro, mire, si un día alguien aparece y dice... Por favor, rápidamente, una cosa que en un agujero que no se sepa qué es. Pero señor, usted se encuentra con el objeto que perdió esa parte. Y ese objeto era lo que tiene... Lo que le faltaba a aquello. Es lo era. Como la vida misma es eso, claro. Claro, la peor parte de atrás de todo... Sí, señor, dígamelo. Todo objeto con pilas, que funcione a pilas, tiene un atrás en donde la pila... Con un resorte. Con un resorte y con una tapita. Sí, así. A ver si acá hay... Mire, ¿ves esta tapita? Sí. Sí. Se salen siempre. Bueno, de estas tapas estoy señalando un reloj de despertador. De estas tapas está lleno de objetos con esas tapas. Controlos remotos... Sí, señor. Radios, juguetes, teléfonos. ¿Cómo cuántos recuerdos? ¿De qué? No, qué sé yo. Ah. Bueno, ¿y qué le pasó? Y esas tapas entonces, bueno, tampoco... Si nos tiraron. Digo, no... A mí me los tiró mi madre. Todas esas cosas... Sí. Que ahora podrían haberme sido útiles... Sí, cómo no. Me las tiró un día mi madre, sin que yo no lo supiera. Pero... Un día le pregunté, madre, y todas estas cosas que había aquí... ¿Qué qué eran? Ah, ves, ves, no importa. Me dice, las tiré. Me dijo mi madre. Y yo no le hablé nunca más. Sí, pero señor. ¿Qué le dijo? Me tiró todas esas porquerías. Y bueno, si usted la llama porquerías, escúchese. ¿Cómo quiere que la llame si no sabía ni siquiera qué era? Veinte años juntando porquerías. En cambio, es todo nada más que para entenderme con mi madre, que a mí ese nombre les daba. Digo, ¿dónde están las porquerías que puse aquí? Decía, y enseguida sabía mi madre de qué se trataba. Claro. Y en cambio, sí decía, ¿dónde están esas cosas que van de entrada? Y los artículos que vienen con pilas. Y yo tenía guardadas expresamente. No sé de qué me hablas. Ni me interesa. Estaba mi madre. Claro, yo tengo una bolsa, por ejemplo, de... A ver si lo puedo describir. ¿Vio esas carpetas que llevan un gancho que son como un clavo, pero que se abre y después traba? ¿Quién? No, por ahora no. Son objetos metálicos. Son para foliar, me dijeron en España. Que tiene una cabeza como un clavo. Sí. Con dos patas que vienen juntas. Dos patas que tienen su desidia para no se abren. Usted las abre. Ajá. Primero le incrusta en algunas páginas que usted quiera unir. Luego las abre, entonces esas páginas quedan selladas. ¿Entiende lo que digo? Lo usan los equipados. No quedan selladas, quedan tenidas contenidas. Sí, eso en realidad es... ¿Cómo se llama? Es un alfiler de dos patas que se abren para los costados. Ah, sí, nunca las vi. ¿Cómo nunca las vio? Nunca las vio, digo, nunca las vi, soy yo. Bueno, se esconde bien todas. Bueno, tengo una bolsa, viste, llena. Y tírela, si no se... Pero me da pena tirar esa, porque... Hay gente que trabajó para hacer... Ustedes escribanos. No hay más escribanos, ¿no? ¿Cómo que no? No, pasó de moda eso. No hay más, pasó de moda. Es como el pan. Si uno va a ir a un escribano, por ejemplo, se pone de novio y va con la novia al escribano. Y sí, va a casarse, dice usted. O eso es otra cosa. Escribano ni para eso sirve. Escribano da fe, como si eso se pudiera dar. Claro, ¿qué hace un escribano? Las escrituras, señor, por ejemplo. Ah, las escrituras. No, las sagradas no. Todos los libros. Los títulos de propiedad. De Samuel, Reyes... No, señor, los títulos de propiedad, por ejemplo... No, el libro de Ruth. De Euteronomio. De Euteronomio. De Euteronomio. De Euteronomio. Números. Tienen que estar rubricados por un escribano. Ajá. Incluso si usted quiere decir algo, por ejemplo, quiere dar testimonio de que realmente estuvo aquí. Ah, sí. Bueno, nuestros testimonios no valen. En general, eso sí. Ahora, si viene un escribano y dice, sí, usted estuvo aquí, usted estuvo aquí. Sí, sí, se me puso ante mí. Sí. Segurano de tal. Otro sí, digo. Tal y tal. Escuche, pero el escribano es alguien que siempre dice la verdad, dice usted, ¿no? Bueno, claro, pues... Lo que pasa es anotándola y sellándola. Al lado de mi casa viven unos escribanos. En comunidad. Y se oyen a cada rato, se oyen estos ruidos, que no se puede dormir la siesta. Y yo me asume y digo, despacio con el senso, conejo. Sellan fuerte. Además, vio que sellan dos hojas porque doblan una. Yo eso nunca lo vi. A la pregunta no lo nunca lo vi. Ahora va a decir algo que nadie vio en la vida. Esa es la escritura, perdón que haga esto por radio. Doblan una hoja y sellan. En el medio, el sello va en el reverso de la primera hoja y en el frente de la segunda. Ahí hay algo raro en esa escritura, señor. No, señor, es así. Vamos, señor. Desde que empieza, ¿qué dice? Se pasó por ante mí. No, se pasó, no. Ahí hay un metalenguaje raro, delincuente. Bueno, no importa. ¿Y qué le pasó? No, y hay cosas que no sé que son lo mismo. Después, sí, hay los cueritos de las canillas, por ejemplo. ¿Qué cueritos? ¿De qué camillas? De las canillas. Ah, de las canillas. De las canillas. Yo no sé si todavía se usan los cueritos. No sé. No sé si se usan las canillas todavía. No sé qué hago con tantos cueritos cuando jamás cambié ninguno. No fue plomero nunca o cosa por el estilo. No, 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 no. Pero le he creado alguna fijación, porque de esas carpetas que decía antes van ojalilios. Sí, los ojalilios. Y los ojalilios es como un cuerito de canillas, pero venido a meros. Qué lindo el ojalillo. Ah, dígamelo a mí. ¿Por qué? ¿Usted es fabricante? No, no, le digo por decir algo. Ah, no, que pensé que... ¿Y qué otra cosa guarda? Por ejemplo, armas. Eso. No, armas no. Por ejemplo... Palos. Bueno, armas. ¿Un palo lindo? Sí, un millón. Un palo lindo, pero lindo, lindo, sí, ¿qué? Diga primero el nombre, primero el suyo. Es para guardar. Bueno, dice, mirá esa rama, qué linda forma. Va la corta y la guarda. ¿Y la guarda para un palo que me sirvió en algún momento para correr el carbón? Yo tenía un negocio, me llamaba todo para el palo y el palo para todos. Y para todas. ¿Y cuál es el negocio? Y hacíamos todo lo que se hacía con palos, lo hacíamos. Por ejemplo, báculos. Sí. O sea, bastones, paraguas, báculos. Sí. Bueno, está bien, pero lo hacía... Pero el palo rústico... Tenemos... Buenas tardes. Buenas tardes. El señor que deseaba. ¿Y... ¿Con qué lo puedo... ¿Con qué le puedo... Le puedo... Saludir? No, quería ver qué tienen palos. En materia de palos, bueno, este me llegó recién. Ah. Váyale tomando el peso. Pero, ¿eso qué es? Todavía no le dimos la forma final. Ah, porque... Así que tanto puede servirle para un barrido como para un fregado. Pero usted tiene que estar buscando un palo rústico. Disculpe, yo soy muy tisonomista, ¿no? No, ahí busco... Yo soy decorador. Ah. Ah, lo que dije. Mira esta parada de 60, lo que es. No. Ah, una parada de los palos antiguos con el... La pirámide. La pirámide arriba. No. Es una parada de 60. ¿Cuál es el colectivo? El palo me dice 60. Tigre Constitución. Pero ahora no son más de palos, no son... Ah, ¿de qué son? No, son unos costes metálicos... Ah, no me... Señor. No. Pero el palo es el... Yo veo un palo, dice 60, me pongo a esperar el horno. Claro. Bueno, sí, si usted espera el 60, sí, señor, pero... Digo, el... El palo para la decoración, ¿no? Ah, sí. ¿Para un rincón o para hacer un...? Para un rincón lo quiero para el medio del salón. ¿Para el medio? Sí, son distintos palos. Hay palos y palos. Claro. Hay palos para un rincón y hay palos para el medio. ¿Y cuál es el del medio, el para el medio? Este. ¿No ves que hace equilibrio solito? Claro. No, pero señor, ¿y cómo lo...? ¿Cómo se sostiene? Ah, ese es el secretario. Ah, sí, mire. No, espere. El del rincón, lo entiendo, lo apoyo. Sí, señor, muy bien. No, no hay tierra. El del medio, lo entierran en el piso. Claro. Y después... Y el señor no lo pone en tarras. Yo vivo en un cuarto piso. ¿Y? Tengo vecinos abajo. Hace un agujero, señor, y le pide permiso. ¿Y qué? ¿Y si me sale el palo para el tercer piso? Sí, por eso le pido permiso, sí. ¿Y cómo me...? ¿Qué le va a pedir permiso? Cada uno hace en su casa lo que quiere. Claro, yo mientras no se haga el palo por el agujero, ni permiso les pido. Nada. ¿Pero cómo va a aceptar la señora de abajo que yo le pase el palo por el medio? Usted le pide permiso. Si le dice no, no. Y si no, le deja el agujero directamente. Claro. Y no, pero... ¿Cómo y...? ¿Qué preferencia? Tiene un problema con el consorcio. ¿Por qué? ¿Quién es el que tiene la propiedad? ¿El piso o el techo? Ajá. Respuesta. El piso. ¿Sí? Me compré un piso. No me compré un techo. O también, ahora tengo un techo. Sí, pero eso es más humilde. Es más humilde. Eso es... Eso es poesía. No, no, bueno, señor. Pero usted es dueño del techo. Si usted se compró el piso... Bueno, basta. Es dueño del techo también. No me importa, señor. Entonces yo no puedo tener esa discusión con la señora por poner un palo en el medio de la piel. ¿Qué otra clase de palo necesita, me parece? Y yo le pregunto. ¿Usted vende la materia prima, por ejemplo, para hacer bastones de orquesta? ¿Cómo bastones de orquesta? Sí, como las bandas militares, los bastones de... Ah, usted lo que dice son tambores mayores. No. Sí. Sí, me parece que sí. ¿Sí? ¿Se llaman así? Se llaman tambores mayores. Ah, mire usted. Sí, eso quiero. No hay. ¿Pero cómo no hay? Era como los antiguos... Sí, es un palo que le... Las antiguas batutas de los directores cantales, y no bastones. Lili, que era el director de orquesta de Luis XIV, dirigía, y un día... Porque dirigían además y golpeaban contra el piso, con pases, tiempos muy fuertes. No hay tiempos muy fuertes, no importa. Parecía en la riqueza. Y el tipo se encajó, el bastón se lo dio en el pie, se le infectó, y se murió. Si no, todavía seguiría siendo el director... Bueno, no sé, no lo sabemos, señor. No lo sabemos, sí. Sí, bueno, no lo sabemos. Ahora, los que dirigen eso en las bandas militares, esto se lo pregunto... Ah, tú dices los bastoneros. Sí, ¿dirigen realmente la orquesta o es una pantomima? No, es una pantomima. El que dirige es el director. Bueno, acaba de darme una noticia... El tambor mayor es el que va revoleando. Sí, es, es. ¿Dónde lo vio a Toscaneña? No, nunca. Por eso digo, por ahí, mientras lo revolea... O sea, tiene tiempo hasta de revolear para... Sí, revolean, lo hacen. Es, es un... Especie de maravarista, en rigor de verdad. Sí, pero para eso pongan lanzallamas, eh... No, pero casualmente hemos puesto tipos que revolean un palo. Sí, bueno, sí, pero revolear... ¿A usted le gusta más un tipo que se traga las llamas? No, me parece... A nosotros nos gusta más un tipo que revolea un palo. Está bien, revole el palo. No, 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 no. Señor, si yo pudiera diseñar regimientos, fuerzas armadas... No, no, no. Para impresionar con la belleza de los uniformes... Y no son para ellos. ...y los hermanos musicales, y qué sé yo... Haría, por ejemplo, que lanzaran fuego algunos. Yo creo que se pueden... Se pueden intimidar al enemigo también a veces... Cautivar sería mejor. Sí. O cautivar. ¿Eh? Con malos pasos. Yo decía, ay, mirá qué... Es eso, su humor. Me dice, ¿cómo le vamos a tirar? Capitulamos, capitulamos. No, señor, pero el sentido de los uniformes militares no era ese también impresionado. No pide ser que tenemos que cerrar. No me dio ni un palo. No me dio ni un palo. No me dio ni un palo, por eso está... Sí, está inventando usted. Está inventando, señor. Señor, estoy lleno de cosas. Mañana le voy a traer todas las porquerías que tengo. Palo de agua tenemos acá también. La entrega la que la repartimos entre los oyentes.